Más de 60 mil personas asistieron a la décima edición de la Noche Blanca, evento cultural que se ha convertido en uno de los más importantes de la oferta artística, cultural, turística y gastronómica de Mérida. La inauguración estuvo acompañada por el espectáculo Alive es Navidad, que realizó la compañía Circo Dragón. Nuestra ciudad es un espacio cultural, nuestra ciudad es una oportunidad para que en cada esquina, en cada barrio, en cada plaza podamos recordar con nostalgia, pero con amor y con sentimiento cada paso de la historia que hemos tenido en nuestra bella ciudad. Durante el evento se ofreció transporte gratuito para facilitar el desplazamiento entre actividades para el público. El trayecto concluyó en el Museo de la Ciudad, donde se inauguraron las exposiciones, texturas y colores de Yucatán, José Luis Cuevas grabados y valleteando por Mérida de los artistas Ernesto Novello Sosa y Marco Rojano Romero. Con información de Tomás Martín, Corresponsal, Notimex.